Hay una tumba vacía, una cruz que nada tiene. Dicen que el crucificado al tercer día resucitó. Esto ya hace muchos años, cuentan que anda recorriendo. Cuentan que anda recorriendo, cuentan que anda recorriendo. Buscando donde posar. Él está aquí y a tu lado va pasando. Él está aquí y tu vida está tocando. Señor, ábrele tu corazón. No le dejes que se vaya. Él te quiere bendecir. El hombre crucificado no tiene delito alguno. Por hablar de vida eterna, lo condenaron a morir. En la cruz y en la tumba, lo resguardan con soldados. Que quedaron asombrados. Que quedaron asombrados. Pues Jesús resucitó. Él está aquí y a tu lado va pasando. Él está aquí y a tu lado va pasando. Él está aquí y a tu lado va pasando. Él está aquí y a tu lado va pasando. Señor, ábrele tu corazón. No le dejes que se vaya. No le dejes que se vaya. No le dejes que se vaya. Él te quiere bendecir. Él te quiere bendecir. Él te quiere bendecir. Él te quiere bendecir.